Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos, conferencia de prensa con Juan Fernández Lobe entrenador asistente de los Pumas en la previa del partido ante Francia de este sábado vamos a empezar con las preguntas directamente, les pedimos por favor que busquen la opción levantar la mano en redacciones para ir ordenándonos y haciendo las preguntas vamos a empezar con preguntas en español y para después dejamos las preguntas para los medios franceses empezamos con Maxi Domingo de Scrum.com Corjo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto Maxi, buenas tardes Buenas tardes para todos Quería preguntarte primero, sé que Nahuel tuvo que dejar el entrenamiento, no pudo entrenarse, saber cómo está él y la decisión de incluir a Gallo y Santi Carreras como 10 y Mateo como 11, ¿a qué responde? Bueno, vamos por partes, la primera la verdad que ¿Cómo estás? Nahuel, como vos decís, no pudo terminar el entrenamiento, salió muy dolorido y la verdad no te puedo dar ninguna información más precisa porque estamos esperando los resultados para saber qué grado de de complejidad presenta lo que lo que tuvo en el entrenamiento, así que estamos esperando el el informe del médico después lo de Tomás Gallo un poco en el camino de de cómo él terminó lo que fue el Rugby Championship todos esos dos meses que estuvo con nosotros y cómo fue evolucionando que terminó jugando el último partido y que tuvo un buen ingreso y que en el mes en el Rugby Championship y noviembre la verdad que que estuvo jugando, jugó bien creo que me imagino que todos los que están acá vieron ese trade tan comentado de Tomás pero sobre todo en lo que es el juego en general que nosotros podemos ver y y la análisis que hacemos de la cantidad de tackles, la cantidad de acciones y cómo estuvo jugando el rugby, la verdad que estuvo jugando bien y que lo confirmó en esta semana así que fue poner un jugador que creemos que está en buena forma y el tercer jugador que me preguntabas de Santi Carreras creo que es es una decisión hacia donde queremos ir con el equipo en el sentido que pensamos que que Santi tiene todas las condiciones para hacer un un gran apertura que cuando le tocó jugar de apertura en el Rugby Championship lo hizo de buena manera y que él tiene ganas de ir por ese camino así que me parece que que va por ahí va por ahí de confiar y de ir con con un norte claro hacia donde queremos ir con el equipo José Santineri de Vida Rugby Hola Nacho, ¿cómo te va? Ahora después le mando un mensaje José a Nacho que está en Argentina no hay problema no pasa nada es un orgullo que me comparen con mi hermano no te preocupes un orgullo cierto, cierto me suele pasar te quería preguntar hace muy poco del resultado reciente que tenemos de la Champions ¿con qué Puma nos vamos a encontrar nosotros ahora? dado que tuvimos unos resultados bastante negativos en el anterior campeonato que hace muy poco tiempo se jugó ¿y ahora con qué Puma nos vamos a encontrar? Mira como siempre la verdad está en la cancha ¿no? como dicen si me baso en la semana y lo que siento que ha sido hasta hoy el primer bloque que fue el lunes y el martes este segundo bloque que se termina mañana con el Captain Run antes de pasar al partido del sábado la verdad que fue una semana muy muy buena muy muy eficiente es la palabra que me sale en la forma que que trabajaron los jugadores en la forma que se prepararon en la forma que buscaron claridad y yo creo que nos vamos a encontrar con con un equipo de los Pumas que tiene muchas ganas de hacer un gran partido de rugby de salir a ser protagonista en el buen sentido de la palabra y salir a a hacer lo que quiere hacer después obviamente el partido va a determinar para dónde va o para dónde qué puede pasar en el juego por si de una manera pero yo creo que vas a se va a ver un equipo de los Pumas que tiene ganas de ser protagonista y tiene ganas de hacer lo que estuvo trabajando toda la semana gracias de nada José Sergio Stuart Diariole hola a todos hola Corcho tanto tiempo ¿cómo andás? hola Sergio tanto tiempo ¿cómo andás? muy bien che me alegro bueno escúchame disculpas mi audio se empezó a a conectar a los dos minutos así que yo no sé si la pregunta que te voy a hacer ahora te la hicieron antes si te la hicieron disculpas veo la formación preguntas alrededor del 10 si es táctico o o hay alguna cuestión de de Sánchez que por eso arranca en el banco y después el tema de la de la patada lo vimos a a carreras que no no está pateando no patea sinceramente no sé si patea o no y que patea a Boffelli ¿qué qué pasaría en el caso de que no sé Boffelli no se lesione o algo ¿cómo cómo es el tema de la patada? si hay designados otros otros pateadores y si carreras puede patear en algún momento vamos a cuando se hace larga empiezo por la del final ¿puede patear? sí puede patear perfectamente están practicando los tres personas las tres jugadores que vos nombraste Sánchez Boffelli y Santi Carreras y la verdad que han estado pateando muy bien en la práctica tanto el lunes de martes y de hoy jueves tienen todavía la práctica de mañana y generalmente es en la práctica de los viernes cuando se termina de tomar la determinación de quién es el que va a empezar como pateador número uno y yendo para atrás en tu pregunta la verdad que es una decisión pura y exclusivamente basada en el juego de considerar que hoy para este equipo y en la forma en la que se está entrenando está jugando empezar con la opción de Santi Carreras como 10 es lo más beneficioso también teniendo la importancia de tener un jugador como Nico Sánchez con la experiencia con la cantidad de partidos de este nivel que ha jugado y con todo lo que puede llegar a aportar para poder determinar un partido que en lo general y en este tipo de ventanas siempre son partidos muy cerrados Hernando de Cilia de Racco y Champagne hola saludos a todos un gusto saludarte Corcho hola Hernando saludos sumándome un poquito a la pregunta de Sergio una vez hablamos con con Mario sobre el tema de especialistas o polifuncionales o utility bugs podríamos decir los especialistas obviamente en los forward ya no se puede improvisar pero sumándome lo que dijo Sergio sobre el número 10 y un poco la contestaste vos pero la pregunta es teniendo en cuenta este equipo que le ha costado tanto marcar en los últimos tiempos llegan con un promedio de 1,5 tries en el año y con el tema de las patadas cuando uno busca un puesto como el número 10 ¿vos se busca un especialista o podés buscar un polifuncional? ¿qué se busca en este caso? lo hablaste un poquito con el tema del juego pero teniendo en cuenta lo que cuesta marcar ¿qué es lo que buscan ustedes? ¿cuál es el estudio que hicieron? Mira la verdad que ya se ha hablado de que Santi ha jugado en toda su etapa de formación de apertura que obviamente en este momento no está jugando de apertura en su club que está toda la parte en la cual entrena con nosotros pero sobre todo lo que queremos es que Santi hoy es el el que mejor encaja en la forma que este equipo se quiere desarrollar ofensivamente y que va a permitir como vos bien decís y es la pura realidad de que este equipo nos está costando marcar tries pero que que no va a depender obviamente solo del 10 pero de que todos los jugadores en esto que que me habla mucho Mario esto de salir a y cada uno a liderar liderarse de su lado liderarse de su rol liderarse del juego y me parece que hoy de vuelta lo que puede traer Santi a la cancha es esa esa velocidad que él tiene naturalmente en ese punto de contacto cercano que se ve en otros en un Richie Mounga un jugador del Nueva Zelanda que tiene una velocidad importante en este Marco Schmidt que que es la nueva joyita del rugby inglés como le dicen pero sobre todo en esto de tener aperturas que van a salir a atacar la línea en estas defensas de 3 y 2 que que suben tanto y que son tan difícil de a veces de quebrar creemos que Santi tiene tiene las herramientas acompañadas de los otros 14 jugadores para poder generar claramente mayor volumen de juego y por ende mayor cantidad de puntos perfecto gracias de nada bien vamos si quieren con una vuelta más con los periodistas argentinos si quieren ir levantando la mano Sergio Stewart bajaste la mano y la volviste a levantar así que creo que querés hacer otra pregunta claro para que se interprete justamente eso bueno te tiro para el lado de no sé si emocional o lo que sea se juntan en el plantel cuatro personas que estuvieron en el 2007 y que estuvieron en en esa cancha que van a volver ahora en un par de días este vos el Tano bueno Mario y Nico te trae recuerdos o sea digo pensás que vas a llegar ahí y y vas a ver quizás no sé una pared una puerta o algo y viste y interiormente vas a decir me acuerdo que yo estaba sentado acá me acuerdo los nervios me acuerdo esto me acuerdo lo otro digo por el 2007 bueno es fuerte y sigue siendo la mejor campaña en la historia de los de los Pumas digamos y bueno naturalmente vos participaste y también tres compañeros tuyos que también no sé si hablan de eso qué sé yo cómo cómo estás viviendo todo eso mira Sergio te lo hago muy claro mientras ibas desarrollando tu pregunta se me iba empezando a subir la temperatura y y es así son cosas que no se olvidan son emociones muy muy fuertes ya el hecho ayer que que fuimos para la embajada ahí a la residencia que nos recibieron muy bien la verdad y fue un lindo momento eso de ir por Champs-Élysée con las motos de los policías que te van abriendo el camino uno se acordaba de esos momentos en Champs-Élysée de contramano en el 2007 y pensás que fue ayer y la verdad que son emociones muy fuertes se me ha escuchado muchas veces decir que que lo que uno genera con esta camiseta no no tiene comparación en ningún lugar y por más que que se haya colgado una medalla en ese momento en ese mundial 2007 lo que más nos queda son todos esos recuerdos es todo lo que se vivió porque como una vez me dijo un compañero la medalla la colgás en el cuarto y no sirve para más nada los recuerdos lo que vivís con la gente esas emociones tan fuertes wow te trae enseguida te trae para atrás así que en el momento que íbamos por Champs-Élysée en el momento que sentís o que pasaste por al lado de Fran o que sentís a los medios franceses ya ya te empieza a hacer subir la temperatura así que en el momento que caminemos mañana a Estates de France ya va a ser muy lindo y el sábado que dicen que va a estar la cancha llena va a ser va a ser espectacular así que ojalá que a los 23 que les toque estar ahí lo puedan disfrutar como me tocó a mí disfrutarlo en ese momento gracias estás igual un poco más blanco un poquito más blanco Pablo San Román de AFP Sí, hola Corcho te quería preguntar sobre el equipo de Francia ¿qué sabes de este equipo de Francia y en qué puede incidir que juegue con dos aperturas de oficio como va a jugar? y también aprovecho para preguntarte por este argentino entre comillas Flamán que ha jugado en Newman ¿sabías de él? ¿sabías que había jugado en Argentina? Bueno me parece que la asociación de Jaliber en Tamac va un poco en lo que vemos hoy en todos los equipos top del mundo ¿no? en algunos equipos es el 10 y el 15 en otros equipos es el 10 y el 12 pero en la velocidad con la que se juega en esto de las de las defensas 13 y 2 y estas defensas tan eficientes hasta 14 y 1 que hacen un par de equipos la importancia de tener dos jugadores que te puedan ir organizando el juego que te puedan ir organizando las diferentes células de ataque me parece que todo eso es importante son dos jugadores en altísimo nivel dos jugadores que juegan en un tremendo campeonato como el top 14 y que lo hacen de muy buena manera así que me parece que lo que lo que están buscando es eso es tener organización velocidad y sobre todo volumen de juego así que lo hemos estado obviamente analizando mirando y confiando que sobre todo como siempre decimos si salimos a hacer lo que queremos hacer después obviamente el juego decidirá qué es lo que pasa pero pero que va a ser un muy lindo desafío la verdad el que va a presentar Francia porque está jugando realmente muy bien desde el 6 naciones pasadas en realidad desde que asumió este nuevo staff la verdad que están jugando muy bien al rugby y después de este flamón si sé que pasó por el club Newman la verdad que no no lo conocía pero otra vez hoy en día el rugby uno necesita volumen de juego necesita tener jugadores disponibles la mayor cantidad de tiempo posible se habla mucho del high speed running y el volumen de correr y cuánto los jugadores se mueven porque la verdad ante defensas tan organizadas o mismo ante ataques que saben controlar el balón durante tanto tiempo necesita jugadores que puedan multiplicar las acciones mucho tiempo y me parece que este flamón tiene ese perfil que realiza muchas acciones en su juego pero tal vez ha comparado a a Bernard Leroux que es el jugador de Racing que hoy no está que es un jugador que era tercera línea y le daba mucho volumen de acciones tiene un poquito más de juego con las manos y de vuelta va de la mano en el sentido de esto de asociar a Jaliberia en Tamac de tener una segunda línea con buenas manos como para jugar gracias Maxi Demingo Corcho sigo por el lado de Francia y dos preguntas primero respecto del mundial la última vez que se enfrentaron los Pumas con Francia en 2019 un equipo que el rival que fue en ascenso qué cosas se pueden rescatar de lo que se hizo ese partido y cuánto cambia el análisis del rival en este tiempo y la otra que te quería preguntar es por los seis forward que va a haber en el banco de suplentes de Francia cómo puede incidir eso en el segundo tiempo bueno vamos por partes de vuelta respecto a lo del mundial 2019 creo que el tema realmente rescatar en esto de que hablábamos de esto de salir a hacer lo que uno se entrena lo que uno quiere hacer lo que uno se preparó para hacer creo que fue lo que pasó en ese segundo tiempo sobre todo en el cual el equipo salió a a tomar la iniciativa y bueno y ya le hemos hablado muchas veces estamos a 15 centímetros de una pelota de que tal vez cambia el resultado pero entonces me parece que lo más importante a rescatar es esa de tomar la iniciativa y salir a buscar el partido que va a haber momentos difíciles seguro pero es cómo reaccionamos ante esos momentos que que cambian de lo que uno preparó y cómo lideramos en ese momento respecto al banco de suplentes era una opción que veníamos charlando mucho con el staff que creíamos que iban a ir para ese lado por el potencial también que ellos tienen en los jugadores cuando uno piensa en esos seis suplentes y que se habla mucho de que Macalú puede ser la opción de cubrir como win y uno lo ve lo que hace en el top 14 continuamente la velocidad que tiene entendés que tienen esa riqueza y ese potencial de jugadores como para permitirse tener un 6 y 2 que sabemos que los partidos complicados y los partidos cerrados muchas veces a veces en esos minutos finales la batalla ahí delante es clave pero creo nosotros tenemos un pack de fútbol hoy en día que puede realizar con cualquiera me parece que tenemos jugadores en todos los puestos que es increíble lo que están jugando y lo que pueden jugar así que me parece que estamos capacitados para tener un muy buen partido con el pack de forwards vamos con la última en español José Santinelli habías levantado la mano no sé si la bajaste ahora Corcho con respecto a ese dinamismo que vos planteás a través de lo que vimos en la Champions hoy que se está manejando más el tema de la defensa o el tema del ataque en cuanto a para progresar un poco más mira hoy la verdad que me imagino se escucha mucho hablar del tema de las transiciones y el rugby es una continua transición entre el juego en cómo hacer para que tu defensa tenga una organización que cuando pasas al ataque puedas ser efectivo en el ataque pero mismo cuando estás atacando cómo poder atacar y ser dinámico pero en una transición en un rugby de alto nivel y de test match hay muchísimas poder claramente estar organizado la verdad que se busca poner y esa palabra que hablaba al principio de la eficiencia cómo poder analizar el juego ver qué patrones aparecen tanto en defensa como en ataque qué cosas se repiten en mayor medida como para en ese tiempo corto que uno entrena poner el dedo y poner el énfasis en lo más importante para el juego obviamente no podemos abarcar todo pero cómo abarcar esos aspectos cruciales que nos van a permitirse más eficientes y en esto te digo que hubo el foco mucho puesto tanto en la defensa como en el ataque los jugadores lo vienen diciendo obviamente a mí vas a escuchar decir que la defensa y el tackle es muchísimo y re importante para poder ser exitoso en un partido pero también hubo mucho foco en el ataque en esto de ser dinámico en esto de salir a hacer lo que uno quiere hacer así que la verdad que se le puso el foco un poco porque sabemos que es muy importante para este tipo de partidos gracias de nada vamos a empezar con la francha media Kevin Gasser yes thank you bonsoir Juan Martin pardon Pato contesto le contesto en francés en francés si es posible si es posible en francés si es posible si es posible vous connaissez muy bien el rugby francés la france que las son tus impresiones sobre este 15 de la france que se hagan de más en más es que vos también se hagan seducir yo pienso que realmente se hagan un buen momento que jueguen en el rugby ellos han hecho un super torneo en Australie ellos han estado a dos doigts de remover el torneo con todas las absencias pero ellos han bien jugado el rugby creo que en la cabeza de todos los jugadores es muy claro la dirección o el plan de juego y eso puede se ver porque con todos los cambios que se hagan en juicio la equipe ha jugado un poco de la misma forma que el último de seis naciones entonces creo que con la carota en 2023 una vez desde un buen momento todo el mundo se está alineando con los mismos objetivos y eso puede se ver porque que yo que he tenido la chance de jugar durante 10 años en Francia y que todos los los jugadores que son a veces nos preguntó cómo es posible que a veces los 15 de france no es tan muy bien con el juego pero ahí podemos ver que son confiados son un buen equipo y eso va a ser un gran desafío para nosotros eso ha sido un poco largo perdón Kevin los equipos que son muy bien y entonces creo que para ellos es una decisión bastante lógica especialmente con los jugadores que no están aquí con Bacata o Vincent y que que se va nos posar realmente de questions yo pienso que nos trabajamos para intentar y llegar a contrar pero son muy buenos jugadores bien sûr pero creo que tenemos los para llegar a contrar una última pregunta estos los 22 jugadores que jugan en Francia en todo es es una calidad para vos porque los jugadores conocen los jugadores del 15 de Francia ¿qué va añadir un poco de intensidad de nervosidad o de saber las tactics adversas de la intensidad siempre la Francia Argentina siempre de la intensidad nosotros queremos bien jugar la Francia creo que la Francia es bien jugar la Argentina y nos ames bien y es un poco pare hay muchos amigos aquí en Francia y creo que jugar todos los weekend entre los chicos que vas jugar samedi te da un poco de confianza de decir ok yo juego con chico con los con los que se se pasar en face somos más confiados lo repito un poco pero eso te permite jugar un poco mejor como dijimos los juegos que empezamos en 2012 empezamos a jugar dos veces por año en África del Sud y en Australie todo eso te da un poco más de confianza a cada vez y nosotros como dijimos tenemos 22 jugadores aquí que juegan en Francia y todo eso de ver todos los días los jugadores en la fase o incluso a Cotec en un club es un poco parecido hay menos sorpresa y tú sabes también que vas a estar en la fase de los jugadores que son muy buenos jugadores bueno muchas gracias a todos por participar nos vemos en la próxima conferencia gracias Corcho, gracias Kevin gracias, un saludo saludos a todos gracias Chao, vamos hoy. Gracias.